Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y estamos en Supermarket Simulator Estamos en un nuevo juego, un juego que yo creo que nadie lo conoce, que nadie ha jugado Creo que soy el primero en probarlo en todo YouTube Bueno, pues esas cositas Yo creo que se ha hecho super super famoso la verdad, ha salido hace relativamente poco Está en Early Access, no es la versión final del juego, ni mucho menos Pero bueno, tiene buena pinta, mucha gente está jugando Yo no quería ser menos, ahora mismo en Steam está de oferta, por si lo queréis pillar Creo que vale unos 10€ ahora mismo Después creo que va a valer, no sé si 13 o 14, más o menos, ¿vale? No lo sé, ahora mismo cuando estéis viendo este vídeo está de oferta Ya después, si lo estáis viendo más tarde o estáis empezando la serie Porque vamos a hacer una serie No sé cuánto valdrá Lo dicho, vamos a hacer una serie porque tenía muchas ganas de jugar a un juego muy parecido Que lleva un montón de tiempo, pero han dejado abandonado Está en inglés y ya sabéis que a mí me incomoda un poquito Aunque no hace falta saber inglés Porque el juego al final se hace muy mecánico Y siempre es relativamente lo mismo Que es Trader Life, ¿vale? Que es de un supermercado, es de una tienda en este caso Y en este pues es un supermercado Pero este está en español, parece que los creadores El Trader Life lo han abandonado Van a sacar una segunda parte Esperaremos a la segunda parte Y si lo sacan en español y eso Y está bastante bien, pues también lo traeremos aquí al canal Pero este tiene mejor pinta, está en español Y los creadores están pendientes a lo que viene siendo el juego Así que vamos a darle nueva partida Vamos a crear nuestro supermercado Y el juego va un poco pillado La verdad, al principio Pero bueno, vamos bien Vamos a darle, no sé cómo funciona Solo he visto, me lo han recomendado Me han dicho que juega este juego Que es la leche Que mola muchísimo Y ya sabéis que este canal Pues siempre todo lo que sea de gestión Y de simulación de vida y todo eso Pues nos gusta Así que lo traemos Vamos a empezar con nuestra pequeña tienda Nuestro pequeño supermercado Te damos la bienvenida a Supermarket Simulator Empezarás con una tienda pequeña Y acabarás con un supermercado increíble Comienza por comprar productos para venderlos Y colocarlos en las estanterías No te olvides de poner los precios con un beneficio para evitar la bancarrota Que te diviertas De acuerdo Tengo la sensibilidad un poco alta Un segundo Tenemos sensibilidad ¿Esto lo podemos coger y limpiar o no? No, parece que no ¿Esto tampoco lo podemos coger? No Hacer pedido en el ordenador Vale, esta va a ser nuestra tienda Ahora mismo está cerrada Joder con la sensibilidad Tú Lo voy a tener que bajar mucho más Y ya está Más o menos Es que si no me mareo Vale Pues aquí lo tenemos Nuestro supermercadito Vamos a entrar Empezamos a las 8 de la mañana Tenemos 50 dólares Ahí arriba a la derecha lo veis Nivel de tienda También tenemos un nivel de tienda Tutorial Hacer pedido con el de este Y ahora nos pone los controles Esto es para encender la luz Pero se me hace Ah, vale Eh, ok Pues Llevar Interactuar Interactuar, ¿no? Eh, tutorial Hacer pedido en el ordenador Vamos a hacer Mira, aquí tenemos Gestión Licencia Licencia de producto Eh, vale Comprar esta licencia Para poder vender los siguientes productos Agua embotellada Queso Café Vale Hay que ir comprando las licencias Para poder ir vendiendo más productos Mirad todas las licencias que hay Y que es la licencia más cara que hay Eh, pues Cerveza Eh, el whisky El vino Yogur Hostia, yogur Azúcar Azúcar es tan caro Madre mía Eh, cacao en polvo Bueno, vale Pues ahí lo tenemos Eh, licencia Facturas Eh, factura Todas las facturas están pagadas El alquiler Todos los alquileres están pagados Expansión Expansión Eh, compra esta sanción Para expandir tu supermercado Vale Esto es para ir agrandando el supermercado Ok Pues Ostras Se parece enorme, ¿no? Tiene 23 secciones Contratar Cajero, cajera Vale Pago completo 200 Nivel de tienda requerido Nivel 10 Salario diario 80 Coste de contratación 100 Vale ¿Cuesta todo lo mismo? Eh, sí Valen todo lo mismo Va Deberían de ir metiendo a Gente personalizada ¿Sabéis? Pero bueno Vale Eh, banco Préstamo básico Vale Aquí es para pedir préstamos Pago nada Ok Sí Ostras Quiero interactuar Eh, vale Y ahora que podemos comprar Mira, podemos comprar muebles Que no me he fijado si tenemos muebles o no tenemos muebles Espero que sí porque yo no tengo dinero ahora para comprar ningún mueble Vale, tenemos dos estanterías Ok, pues vamos a comprar ya Vamos a ver Productos Tenemos cereales Pan de molde Eh, harina Azúcar Glass Pasta y aceite Pues vamos a añadirlo al carro Iba a decir Vamos a añadir de todo Pero no podemos Tenemos 50 dólares Eh, no vamos a poder añadir nada Vale Los cereales son carísimos Así que esto Así que esto lo eliminamos Del carro Vamos a añadir lo más barato Eh... Y lo que traiga mejor Esto Es barato Azúcar Es barato El pan Podemos añadir algo Y esto También Vale Y de esto Ya no Vale Pues podemos añadir una más De algo A ver Quitamos Lo... El aceite Y añadimos Una pasta No De esto Tampoco Vale Lo vamos a comprar así Vamos a ir colocando esto A ver Qué tal No No aparece Recoge las cajas Que acaban de llegar Ok Eh... Abrir Y los tenemos que colocar Aquí, ¿no? Es soltar Tirar Colocar Ok Un segundo Vale Pero esto Ahora el precio Poner precio Precio de mercado 3.12 Vamos a ponerlo a 3.50 De acuerdo A ver Qué beneficio nos da 2.50 Claro Vale Pues Ya está Ahí tenemos El azúcar Vamos a poner Pan de molde Vamos a ponerlo Ahí arriba Todo Ok Tiramos esto No me he dejado ninguno ¿No? A ver si me he dejado alguno No Vale Una caja llena A un estante Ok Ahora le ponemos el precio Esto es No sé lo que es Pero vamos a ponerlo aquí arriba también Eso es azúcar Vale Y esto es Pasta Vamos a ponerle lo que viene siendo El precio Y abrimos ¿Vale? Que es lo que me están diciendo Esto no le he puesto el precio 3.90 4.50 Se puede vender De acuerdo Hostias Esto está caro 5.20 5.25 Le vamos a poner Pum Y 3.70 4.10 Madre mía No seré yo el mejor ¿No? Tienen todo precio ¿No? Sí, sí, sí Vale Vamos a abrir La gente se queja Y todo eso Creo que tenemos que cobrar nosotros Sí, exacto Vale Vamos a ver qué tal Espera al primer cliente Venga, va Vale Pasamos Recogemos Y ahora le tengo que dar 50 céntimos Vale Cambio Dar 0.50 ¿No? Eh Recuperar el dinero Voy a recuperar el dinero Con el clic derecho En la factura De la caja registradora Aprobar Ah, vale Que hay que darle al espacio Tonto Vale, vale, vale Ahora, ahora Pasamos Pasamos Son Con tarjeta Venimos aquí 7.60 7.60 Ok ¿Cuánto hay que darle de cambio? Nada Aprobar Vale, vale Hay que darle el espacio No lo sabía, ¿eh? Eh... Vale Hay que hacer Cobrar 25 Le tenemos que dar 50 Pum Ok Y ahí pasa el tiempo Son las 9 de la mañana Ah, cuando abrimos Es cuando pasa el tiempo Ok, pues eso está bastante bien Tenemos 24 dólares ¿Podemos dejar de interactuar? Sí Podemos dejar de interactuar Pero bueno Vamos a atender a estos dos Pum Pum Venga Y vamos a pedir más productos Tenemos que ir pidiendo Porque si no El dinero se acaba Eh... 8.60 Pum Vale Y mientras que vienen o no vienen Podemos hacer más compras Tenemos 36 dólares 36 dólares Vamos a pedir una de cereales O una de aceite Una de aceite Esto ¿Puedo pedir dos? No Dos no Pero una sí Vale No hay nadie Ok A ver, dejarme pasar Gracias Eh... ¿Cómo sabría esto? Abrir Y colocar Un segundo Por favor Déjame ponerle el precio A 5 De acuerdo Venga Voy Tarjeta 8 Tarjeta Oye La tarjeta es más cómodo ¿Eh? Ok Nos llevamos esto 5 Ostias De acuerdo Vale Pues Ya tenemos Hay que comprar de este A ver La pasta La pasta es lo que más Se está vendiendo Así que vamos a comprar Tres Comprar Sí Vale Poquito a poco Pues mirad Vale Vamos a poner esto Aquí Esto por aquí No Abajo no No, abajo no Hombre Voy Voy Voy, 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 voy Un pan de molde Un pan de molde Con tarjeta 4,50 Perfecto Oye Oye Está guapo Está guapo el juego Está muy guapo Es muy entretenido Y me gusta Me gusta mucho Decidme vosotros Si lo habéis probado Si lo habéis visto O lo que sea Vale Yo creo que lo habéis visto Segurísimo Porque lo está subiendo Todo Dios Y Y es bastante famoso Ahora mismo Vale Eh Podemos comprar algo más Tenemos 20 dólares 20 dólares Podemos comprar Más pasta No Vamos a comprar Una de esta Una de esta Y lo añadimos ¿Vale? Ah no No puedo Vale Uno más A ver Te cobro Ahí estamos El cambio 6,80 ¿No? Y 3 Vale Ya está Podría haber dado 25 Pero bueno ¿Esto lo hemos comprado? No lo hemos comprado Ah no He quedado a comprar Comprar Ahí estamos Ahí Perfecto Y aprobado Bien Vamos a colocar Estas que tenemos aquí De esto De esto He comprado yo Ah vale Vale El problema Es Que ahora pues Tenemos eso ahí Bueno No pasa nada Le damos a la G Y lo soltamos Aquí Y ya está Ahora lo colocamos Bien Esto 12.25 Ok Pues ya os digo Es muy Es divertido Se controla Bastante Bastante bien Así que Guay Muy bien Que no me acostumbro Que a la G Tenga que ser Sortar La verdad Vale Vamos a pasar Los productos Por aquí 14.50 Venga Eso por ahí Venga Cobramos a esta Son las 5 Bueno Hasta las 9 Podemos Podemos darle 19 Vamos a cobrar a este señor Ya la gente compra mucho aceite Tengo que comprar aceite Tengo que darte algo Sí Esto Eh Cuatro Y cinco Vale Hostia Debería de encender la luz ¿No? 5 50 Vale Un segundo Ahí está Eh Uno Nada más Y 90 Dos Tres Cuatro Y cinco No cuento bien ¿Vale? Lo sé Eh A ver ¿De qué me he quedado? Vale Todo esto está Esto está vacío Me he quedado sin aceite Ok Me he quedado sin aceite Eh Se supone que la gente protesta Eh Cuando Cuando algo Está mal O algo Eh Vale Pues seguimos comprando Vamos a comprar Esto Esto Eh Vale Podemos comprar Eh Esto Y Y alguna de cereal También Y de esto Venga va Comprar Sí Uy Se me está acumulando la gente Eh 11 50 Ok Eh 15 20 Perfecto Usted se hace dinero rápido Eh 7 60 Venga Vale Pues son las 9 pm Así que lo Cerramos La última clienta va a ser tú Usted Y listo Y recolocamos Lo dejamos todo listo Y ahora Eh Pasamos el primer día Esto por aquí Le tengo que dar 11 80 Vale Perfecto Y ya está Ya está cerrado Así que vamos a terminar de colocar Todas las cosas ¿Puedo recoger esto? No No puedo recogerlo Vale Voy a tirar esto aquí Vale Tenemos la pasta esta Que la vamos a poner En este lado Vale ¿Puedo recoger esto? No No puedo recogerlo Qué pena Me gustaría colocarlo mejor Pero bueno No pasa nada Eh Lo chocapic Chocapic Por aquí Esto hay que ponerle el precio Vamos a dejarlo Ahí listo Lo bueno es que la hora no pasa ¿Sabes? Si no Si no estás Abierto No pasa el tiempo Y eso está bastante guay La verdad Vale Decía yo Porque no se coloca ahí Vale El pan de molde Lo vamos a colocar Eh Aquí mismo Sí Más pan de molde Vale Y más pan de molde He comprado Bueno Pues esto se va a quedar aquí Ya Ya la pondremos Cuando es ¿Vale? Eh Pues listo Estaría Todo listo Vamos a ver Eh Presiona Enter Para terminar el día Vale Le doy enter Coste De abastecimiento Ingresos Vale Eh Beneficio Total Menos 6 Sí Pero porque yo Comprando un montón Punto de tienda Empezar Nueva partida ¿Cómo? Vale Recibirá facturas diarias Empezando por hoy Asegúrate de pagar la factura Usando el ordenador Antes de la fecha límite O se parará Automáticamente Eh Cuanto más dispositivo Electrónico Eléctrico Mayor serán las facturas ¿Vale? Pues listo Ok Pues vamos a seguir Vamos a ver Eh Sí Continuamos Vamos a poner los precios De esto Antes de abrir Eh Esto se supone Que se vende A 6 Vamos a poner los 6,50 Vamos a poner Que otra cosa Nos faltaba poner el precio Nada más ¿Vale? Eh Panbimbo está puesto Y esto Está repuesto ¿Vale? Lo que necesito es Gastarme este dinero En compras Eh Muebles ¿Los muebles son muy caros? Hostia Vale 200 200 Ok Poco 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 tenemos ¿No? Porque tenemos luz Sí Tenemos muchos Pocos Está de puta madre Vamos a abrir Y pasamos Otro día Más Ahora al principio Es bastante entretenido Eh Compro una licencia De productos Usando el ordenador Vale Ese es el objetivo De hoy Vale Vamos a hacer eso Aquí tenemos Panbimbo Y Y el azúcar ¿Vale? Ahí tenemos el azúcar Esta es la pasta Me estoy quedando más o menos Con los productos que tenemos Para saber lo que me va faltando Y lo que no ¿Qué es esto? Esto es pasta Eh Es harina ¿No? Es harina lo que tenemos azul ¿Verdad? Compras Eh Productos Sí Es harina Azúcar Pan Pasta Aceite Y cereales Es lo que tenemos Lo básico Vaya ahora mismo Eh ¿Yo he abierto? No No he abierto Ahora No Open Open He abierto Vale Nuestra primera cliente del día Muy bien 4.10 4.10 Yo creo que los precios No están muy altos ¿No? Que es que a lo mejor Porque los precios Están muy altos No lo sé Puede ser Estamos a punto De nivel 2 De tienda ¿Vale? Tarjeta ¿Cuánto es? 6.50 Venga Vale Vale Esto ya se va animando Vamos a ver si hacemos Buena caja hoy 3.50 Quiero comprarme la licencia ¿Puede ser el objetivo? No lo sé Vamos a ver Este se lleva una buena comprita Vale Mucho aceite Tarjeta también Perfecto Después podéis comprar tú Bueno Puedes contratar a los cajeros Como hemos visto Y ya no tendrás que hacer tanto Solo encargarte de Reponer lo que viene siendo la tienda Comprar el productor Pedirlo Y Irlo reponiendo Y se acabó A ver Los precios no están mal ¿No? Este lo puedo bajar un poco 4.40 Lo voy a poner Ahí está Y lo miro un poco A ver Si veo que no se vende mucho Lo bajo un poquito A ver si así Se vende un poco más Lo que se vende No lo toco Porque Se supone que está bien Entonces no lo voy a tocar Cógeme los de ahí Por favor Que No lo puedo retirar Vale 8.50 Me gusta esto del datafono Me gusta a mí Bastante sencillo Fácil A nadie le falla la tarjeta 12.60 No pide ping Es fácil Venga Tirando ¿Cuánto tenemos? 114 Quiero comprar la licencia Vale Entonces No vamos a A reponer En cuanto que se acabe Ese Pongo la caja Del azúcar abajo Y el pan molde Pues bueno Me esperaré Que se vaya acabando Un poquito Y ya está Toda la licencia Cuesta eso Compra No Aquí no era Gestión Un momento ¿Tengo facturas? No Facturas No tengo Licencia Nivel de tienda Requerido Nivel 3 Ok Voy voy Perdón señor 14 10 Vale Pues Sí Puedo comprarme La licencia Cuando quiera Vale Personalización Que si Pronto Almacén El almacén Está bloqueado Vale Se puede comprar Un almacén Oye Pues ni da mal ¿No? Joder Te tengo que dar 4.75 1 2 3 4 Y los 75 Tú Por aquí 1.50 Se me hace raro Que haya que darle Uno Y sea un billete ¿Sabes? ¿Sabes? Los dólares Pues lo que tiene Hostia Este se está hinchando De comprar Vale 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 La harina Ha volado En un momento 17.0 Más harina 4.10 Vale Necesito recolocar A la G Sortar Y reponer Aquí El azúcar Ahí Voy señor Tarjetita 17.40 Y hacemos billetes Sí señor Hacemos billetes El pan bimbo Vale Todavía hay Entonces Lo que no va a haber Harina Dentro de poco Dentro de muy poco Así que Habrá que pillar Algo de harina Vale ¿Tenemos 200? Tenemos 200 Vamos a comprar Una licencia Comprar Ahora puedo comprar Agua embotellada Queso Café Todo este oscuro A ver Salimos de Aquí Cerramos Compras Agua embotellada Hace falta Nevera Nevera Ostras Hace falta Mucha nevera Hace falta Mucha nevera 5 25 25 25 Vale Cambio 45 Coño Vale 15 Vale Ni dos mal Colocamos el pan Y ya está Luego lo buscamos Por ahí Y en cuanto que sea A las 9 Cerramos Vale Y ya voy Señor No vamos a poder Comprar una nevera Hoy No sé Se debería de dar Muy bien A ver cuánto cuesta Una nevera 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 Estante Estante El café Y el té negro Si que lo podríamos Comprar Pero valen Muy caro Valen Muy muy caro No sé yo Si va a merecer La pena Comprarlo ahora O comprarse una nevera A ver No es ahí Compras Muebles Nevera La chiquitita Vale 200 Nevera B Nevera B Supongo que es la nevera Grande Y listo ¿No? 375 Un poco mal Close Vale Pues Cerramos la tienda Son las 9 Así que Nada 18 80 Pum Vale Pues Lo único que podemos hacer Es comprar Un poquito Más de producto Y pasar un día Más Yo creo que sí Que es lo que vamos a hacer Vamos a comprar Productos No puedo comprar Nada nuevo ¿Por qué? Porque no tengo neveras Entonces La siguiente misión Va a ser una nevera ¿Vale? Vamos a pillar Algo de productos Tengo que pillar Harina Hay que pillar seguro A ver un segundo Que mire ahí atrás Harina Hay que pillar seguro La pasta Un poquito de aceite Cereales Sí Cereales La El aceite Y yo creo que ya está Pues con esto Podemos echar Ah Está cerrado Vale Pues yo creo que Sigue con esto ya Podemos meterle otro Y hacer un cliente Y ya Oye Esperate ¿Qué hago? Enter Es que no me acostumbro A que haya que dar la lenta Para hacer un día ¿Sabes? Entonces Me es raro Me es raro Vale Pues el beneficio Que hemos tenido Me raya Que ponga Empezar nueva partida Antes me he rayado Un montón Porque ponía Empezar nueva partida Y le he dado Con miedo La verdad Le he dado Con bastante miedo Esto El pie Han cambiado Los precios Del aceite ¿No? Hostia Vamos a ponerlo En 6 Este ha subido Vamos a ponerlo 3.75 ¿Y cuál es el que ha bajado? Ha habido uno que ha bajado Yo lo veo bien Ese A ver este Hostia El precio del pan Ha subido 5 25 Lo vamos a poner Sí Unos 50 céntimos más Para ganarle algo De beneficio ¿Sabéis? Ya está Tenemos aquí El pedido hecho A ver Compras Sí Teníamos el pedido hecho Entonces voy a abrir Y en cuanto que venga alguien Hacemos el pedido Ya le hemos cambiado El precio a eso ¿No? Vale Lo que no sé Si se pierde un producto Como hemos perdido la harina No sé si se vuelve a poner el mismo precio O le tenemos que poner precio Enciende las luces Con el interruptor de la pared Cojones Os digo Comprar una nevera o estante Vale Yo quiero una neverita La neverita la vamos a poner aquí detrás ¿Vale? Lo vamos a ir organizando aquí detrás Es donde van a estar las neveras Y el estante Pues ahí Vale Llevar Interactuar Ah vale Podemos llevar Vale Si lo dejas pulsado Te lo llevas Ok Vamos allá Primer cliente del día Buena gombrita Señor Muy bien 1.50 ¿No? Esto Hacemos así Comprar Voy Hemos completado 50 checkouts Vale Muy bien Gracias Voy 3.75 Pum 12 50 Vale Esto 22 25 Venga Atendemos a este Y a ver si me da tiempo A poner la harina Porque es un producto mal Y Joder Lo podemos tener ahí puesto No encuentro Ya voy Ya voy Tranquilo Mira la crítica Encima te la pone ahí Como vacilándote Pero es la harina Si Te va a esperar usted señor Un segundito No me acostumbro Que a la Gese A soltarlo Os lo juro Que no No es una cosa Que yo me pueda acostumbrar A eso 15.75 Venga No encuentro Kung Fu Harina Allá hay Ya hay harina señor Vale Esto por aquí Y esto por aquí No hay más harina ahí No Vale La harina está bien de precio Si Si Vamos a dejarlo así Venga Me vale Mmm Me ha venido por la harina Nada más tú 10 15 90 4 4 Levas Si voy Voy a por el agua Mucha agua Están pidiendo Tenemos 200 No No tenemos nada Hace falta 200 Están las luces encendidas ¿No? Si Eso por ahí Esto por aquí Lo podemos llevar ya Voy 10 50 Me encanta Me encanta el juego Tiene un puntito De Yo creo que es como Que al principio Y tiene ese Un puntito De De que lo tienes que hacer tú todo Y está bastante Bastante Guay La verdad Están buscándote también Pero es que Es muy caro señora Para comprar agua embotellada Que si Lo sé Lo sé Lo sé En cuanto que tenga 200 Compro Compro eso Pero Ni huevo Ya Me queda un cliente más Uno más Y podría comprar ya La nevera Me voy a comprar una nevera Uf Claro Me voy a comprar una nevera grande No me da hoy Tengo que comprarme Una de las chicas Si no va a ser imposible Aunque teniendo una de las chicas Teniendo los Cuatro huecos con producto Y rellenándolo Estaría bien Vale A ver 25 Ahí estamos Venga Vale Podemos comprar la nevera Vamos a ver Mueble Eh Nevera Añadir Comprar Comprar Ahora Antes de nada Quiero mirar Gestión Las facturas El alquiler No podemos pagarlo Voy a pagar el alquiler También Ahora que me he dado cuenta Eh Que le tengo que dar Uno 25 Vale La nevera La voy a colocar Vamos allá Vale Se supone que se abre Para Para mi ¿No? Ahí Sí Ahí está bien Vale Voy a pagar Antes del alquiler ¿No? Sí 20 dólares Nada más de alquiler No es mucho Y ahora Compramos más productos 34 Pagamos esto Quitamos Compras Eh Productos Están pidiendo mucha agua Están pidiendo mucho Queso Esto y esto A ver 63 Una caja de cada A ver A ver si me puedo Hacer los 63 Ahora Y Y me pillo Uy Y me pillo Todo en realidad Me lo pillo todo Y tengo una caja de cada Y ahí en el mueble Caben 4 ¿No? Sí 4 e incluso 5 Podrían caber Porque si abajo Se puede poner cosa Que no creo Pero Eh 16 50 Vale Compras Esto Comprar Un Los huevos Aquí arriba Precios Eh Está 4 25 4 30 Se puede poner 4 4 50 Que me han estado dando mucho por saco Por los huevos Ya que están puestos Que le gané bastante dinero ¿Sabéis? Leche La vamos a colocar también Ya se han puesto en los dos lados Vale Es que hace falta dos huecos para leche Tú espérate No me vayas a coger leche Que te reviento Eh 3 10 Voy Vale 75 Nada más Pum Muy cara para mí Bueno A otro sitio A buscarla Venga Y no hay té negro Ajá Joder Tiene puntería tú Eh También Vale Eh A 3 310 Le voy a poner 310 Y la leche Vamos a bajarla un poco ¿Vale? Sí Está a 70 centimos Por encima Vamos a poner la 290 Está un poco pasada De precio Vale Lo tiramos Voy a poner el agua ahí abajo ¿Se podrá poner el agua ahí abajo? Se puede Y la caja Pues aquí Vale El agua Eh 310 Sí que está bien ¿No? 310 Pues ya tenemos la nevera esta llena ¿Tenemos algo de dinero? Sí Debería de comprar pasta Pasta Debería de comprar ¿Y qué me queda también? Ese lugar Ah El azúcar Pasta Azúcar ¿Y algo más? Pasta y azúcar A ver un segundo Eh Vale Vale Esto ya está cerrado Así que lo que debemos de hacer Es cerrar Y pasar al siguiente día Venga va Comprar una nevera Sección para expandir Tu tienda Una nueva sección Cojones Que es al enter Tío Le estoy dando el espacio Nada más Eh Productos no he encontrado 12 Productos considerados Considerados caros 2 Cambio mal dado 0 Cliente total 25 Ah Es que no he leído eso En ningún momento Tú Nivel de tienda Punto de tienda 119 Eh Todo lo que hemos gastado Eh Costo de mejora Alquiler Facturas Beneficio total Menos 9 dólares Al final el saldo Ha sido 35 O sea Hoy he gastado más De lo que he ganado hoy Vale No pasa nada Porque lo que estamos haciendo Eh Han cambiado los precios De los siguientes productos El azúcar El queso Y Y no sé qué más Ha bajado El aceite ¿Verdad? Ostras Aquí Podré decir ¿Se puede ver Lo que ha bajado Y lo que ha subido? Mira ha bajado El aceite El queso Y el azúcar Vale Eh Pues entonces Lo cambiamos de precio 70 Pum El azúcar No lo tengo puesto Tengo que comprarlo Comprar Vale Vamos a ver El precio Uh Pero ha bajado Un montón ¿No? El precio Del azúcar Ha bajado Casi Un dólar Tú Voy a rellenar La pasta Vale Y más pasta Pasta tenemos bien Lo seguimos rellenando Allá abajo Y ya está Eh Que era lo otro Que había bajado El queso El queso Es este Eh Vamos a ponerlo En 3 2.90 Lo podemos poner 2.90 Sí Agua tenemos Vale Todo esto está bien ¿No? Pues venga Open A ver Tenemos factura Y eso hoy Eh Sí Pero no puedo pagar Nada ¿No? El alquiler La factura Vale Tenemos 3 días Todavía Para pagar esto Y esto igual 3 días Pero se van acumulando ¿Eh? Yo creo que se irán acumulando Porque Ahora que tengo que comprar Una nueva Una nueva expansión Vamos a ver ¿Las expansiones ¿Cuánto cuestan? Joder chaval Pues ya tiene que venir Gente Y no sé si tengo Tantos productos Como para vender Todo eso Yo creo que Vendiéndolo todo No No ganaría 350 Está muy caro ¿Por qué? Ah Porque no se ha cambiado ¿No? En 5 Y en menos 4,90 Vale, vale Perdón ¿No se ha cambiado? ¿O no lo he cambiado yo? ¿Qué ha pasado? 2,90 Señor ya podéis pillar El aceite Si quieren 8,15 Venga Pues lo dicho No sé si vamos a tener Productos Porque encima Se han bajado Los precios Todos Entonces va a estar Bien complicado Agua es lo único Que tenemos ahí De sobra Listo Vale Después no sé Si se le puede poner Decoración a la tienda No sé si Si se le puede poner Cositas a la tienda Y esas cosas Pero me gusta esto De tener que estar cobrando Está bastante bien hecho Me gustaría que esto Estuviese un poquito Más Más aquí Aunque pasa que Claro Es que estamos un poco Apretados Estamos un poco Apretaditos No encuentro Ya lo sé Porque está caro Vale 9,80 Podría ponerte Es que está Es muy caro Tío Gestión Factura Pagamos Pagamos Nos quitamos Lo de las facturas Y ahora ya 16,30 Y tenemos Tenemos para comprar Pero claro Si queremos Una expansión de estas Son 350 Supongo no lo puedo Conseguir hoy ¿No? Que tendré que comprar Más cosas Que vale 55 Ni más ni menos Que 55 Cereales Me he quedado sin cereales 1 Uy Bueno Pues ya está No sé cómo se devolvía el dinero No sé por qué no se devolvía 30,45 2,90 El agua Como está Está llena Está llena Le tengo que comprar Cereales Cereales Harina Me queda muy poca Aceite Me queda muy poco 27,70 Cereales Ya no me quedan A esto ¿Y qué me hemos dicho? Harina Megabyte 4,10 Eh Coño 89 Vale 70 Ay mira tú Más rapidito Por favor Eh Compramos Vamos a comprar Todo esto ¿Vale? Ahora Veré si me hace falta más Pero bueno Es por ir poniendo Productos aquí Sí Sí Voy Tarjeta 16,70 Pum No hay T Lo sé Esto está bien Me voy Vale Vamos a hacerlo rapidito Aceite Está Todo relleno De aceite Y cereales Tú El agua Vale Justito hemos llegado al agua Creo 7,30 Se nos están acabando un montón de productos Eh Eh 1,10 No Tenemos 164 Está nada mal Pero lo que pasa es que son las 6 de la tarde No vamos a tener para comprar nada más Pero vaya 16,90 Vale Como tenemos tanto Voy a pillar esto Voy a pillar esto De la nevera que me hace falta Huevos Haría falta Eh Huevo hace falta Para hacer pedido Si después me hace falta Lo pido al momento Si es que como me lo traen al momento Es fácil Lo malo que ahora ponerme a poner los precios 15,45 Voy a poner el té negro ese ya Estos son los huevos que están aquí arriba Vale Eso me hace falta ya Eh Píllame dos de queso Añadir al carro Leche me hará falta Leche tenemos Lo compramos Y listo Justo cuando Se va a cerrar la tienda Me viene de lujo Pues son las 9 Esto 20 50 Pum A ver Entre estos dos Cerramos Son las 9 Vale Lo último cliente El 23 El 23 50 Quiero hacerme Con la licencia Quiero hacer la primera expansión Antes de irnos Eh Vale Eh 80 Esto 90 Perfecto Vale El té negro Vamos a colocarlo aquí mismo Vamos a ver Esto que precio Le podemos poner Eh Tiene un precio De 10 50 11 clavados Este es el queso Que debería estar aquí Agua no tenemos Tengo que pillar agua Vale Hemos pedido Dos de queso Pasen de tontito Soy No pasa nada Tenemos ya Cosas para guardar Y esto Vamos a ver Este si será el té ¿No? Lo otro era el café ¿No? Este es el café Y este es el té Vamos a ver El té negro este Vale Pues si está 570 Yo le pongo Casi siempre Eso 50 céntimos Más 40 Ahí está Beneficio 345 Está bien Ahí Ahí Vale Y me voy a hacer Otra lista De lo que me tengo que comprar ¿Eh? Voy a hacer ya El pedido Vamos a añadir Azúcar El azúcar Hace falta ya Pillarme dos Me haría falta Pillar agua Voy a pillar dos de agua Y Ahora mismo Creo que Poca cosa más ¿No? De todo lo demás Tenemos Voy a pillar uno de aceite Por tenerlo Y Harina y bimbo Y Harina Vale Ya no podemos comprar Tenemos aquí Productos de nevera Bastante frescos Y Pasamos A la internet Vale Ahí lo que han pasado Productos no he encontrado 6 Productos Considerados Caros 1 Nada más Cambio maldado 0 Soy un máquina con el cambio Vale También me tomo Mi tiempo Hoy hemos sacado beneficio ¿Eh? Hoy nos hemos quedado Con 113 ¿Eh? Vale Ha estado bien Voy a hacer el pedido Rápidamente Con 113 Pero ahora me voy a gastar 90 ¿Eh? Hostias ¿Cómo le han puesto Todo eso ahí? Vale Vamos a intentar Rellenar ¿Esto se ha gastado ya? Que traen muy poco Las cajas Tío Voy a intentar Rellenarlo todo Bueno Vamos a rellenar Todo lo que se pueda Y a ver si así No No tengo que salir A estar haciendo pedidos ¿Sabéis? Mira De esto ya no sobra El aceite Perfecto Agua Esto sí que Me hace falta Rellenarlo Porque había dos Nada más Creo Eso sí La nevera La tenemos Llena no Lo siguiente Tenemos un montón De productos De nevera Y me he pedido Otra de agua De todas formas Lo que no Lo que no se gaste Ya se irá gastando Esto para reponerlo Ahora después Está muy bien El azúcar Lo voy a poner por aquí Lugar lleno Vale Y más azúcar No hay problema Por esto Lo dejamos aquí Abrimos Tendremos Facturas Y esas cositas Por pagar Pues no lo sé Vamos a ver Factura Esto sí que lo podemos pagar Y me falta El alquiler Nada más Creo que tenemos Bastante llena La tienda La verdad Creo que hoy Se puede sacar Buen beneficio Hoy sí que podemos Hacer Esto porque se ha caído Ahí Se lo he puesto Aquí encima Si le doy Yo se cae Ah que si le doy Yo se cae Ah Buena física Que tiene esto Tiene buena física Esto Me gusta Oye El juego Engancha muchísimo Tío Es un puto vicio De verdad Es que estás aquí Tan tranquilo La harina Está muy cara Yo no me he fijado Si hoy han subido Los precios Pero voy a bajar Diez céntimos Mucho Hostia Pues para que la harina Esté muy cara Te llevas el té Y lo otro Eso sí que es caro Vale Veintiocho Diez Lo de la tarjetita Me mola mucho El té Y el café Es que son muy caros De comprar Es que vale 50 La caja Vale que después Haces Sacarás beneficios Supongo Claro Pero joder Tú Vale Viene un montón De gente No me falta Ningún producto ¿No? No he hecho de menos Ningún producto Ahora me lo Me lo irán Diciendo ellos Vale Vale Necesito un cajero Dice No Cajero no necesito Porque ahora mismo Porque ahora mismo No hay dinero Para nada Tú Estoy esperando Para comprarme Una expansión Vale Voy a encender La luz Me encende ya Voy a apagar esto Antes que se me olvide Es que mientras más cosas Me vaya dejando hechas Después Podemos ir centrándonos En otras cosillas Oye ¿Por qué pasan El alquiler Y No sé qué más Todos los días Tío El alquiler Es todos los días En vez de Yo que sé Una vez Almeo Lo que sea ¿No? No lo sé Es un poco raro ¿Verdad? Tenemos 96 dólares Nada más Es que solo tenemos 96 dólares ¿Qué ha dicho? No sé lo que ha dicho Esto me lo puedo llevar Voy Un segundo Quitamos ya Una cajada ahí 27 Sí Hostia 41 Vale Ok Nada Vale Agua Todo está bien ¿No? A ver 3 10 El queso 290 La leche 290 4.50 Está bien Y además Los huevos se lo están llevando ¿No? 4.50 Vale Pues Ok 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 El aceite Puede ser que esté caro No Bueno Un poco No Está un poquillo caro Vale Sí Supongo que los 50 céntimos Más de 50 céntimos Ya no quederán pagar Por encima del precio del mercado Supongo Ya será como Ya dicen Esto es muy caro Buena compra esta ¿Eh? Muy buena compra esta No Ya He puesto 3 Seré tonto 35 11 Vale Vale Tenemos meneitos de gente Tenemos 210 No me acuerdo ahora cuánto costaba 300 y algo ¿No? Pero sí Ahora se nota que tenemos más productos Y eso Es más Es más fácil 380 Pum Pum Ah Eh 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 Vale Les he dicho Tendremos cajeros No tendremos que estar nosotros aquí Pasando las compras Y eso solo nos encargaremos Bueno Siempre nos podemos dejar un lugarcito Así en una caja para nosotros Para Si queremos trabajar ¿Sabéis? Para no aburrirnos Porque puede ser que el juego Ya sabéis que está en el día hace Entonces el juego a lo mejor A mid game Let game Pues puede ser un poco Aburrido ¿Sabéis? Que solo tenga que estar haciendo compras Y la tienda funcione Sola Entonces Eso sí que puede ser un poco Más aburrido Esto Esto Y esto Claro Quiero saber Si tengo que rellenar algo Cereales No tenemos ¿Verdad? No El azúcar La leche está muy cara para mí Pues no sé Si está cara o no Yo no la veo muy cara La verdad Vaya es que no hay leche Está tan cara Tan cara Que se la han llevado 2 2 2 2 2 2 No se devuelve Bueno Me da igual He perdido una Da igual Es que no sé Cómo se devuelve eso Tío 10 Le he dado que no era Vale Un segundo A ver El queso Bueno Si no hay leche Pues pongo otra De queso Y listo Agua Y eso por ahí ¿Ya están diciendo Que falta la leche o qué? No me he dado cuenta Vale Vale Hostia se ha pasado súper rápido El día de hoy 2 70 Vale Habrá que cerrar ¿No? No hemos quedado Sin nada de dinero Sin nada de producto Vaya Hemos Hemos vendido todo El café Un puto éxito Un puto éxito Se nota cuando metes un producto Un poco más Caro Como ganas más dinero Cerramos Vale Y no han destrozado Lo que viene siendo la tienda La verdad El aceite Lo voy a terminar De reponer Vamos a comprar la licencia Y dejamos ya el episodio por aquí Porque si no Lo vamos a hacer súper largo Y tampoco quiero hacer Un episodio súper súper largo Decidme vosotros Si os mola el juego Si lo habéis visto Esto tal y cual Si me podéis dar Algún consejillo Pues siempre Es de gran ayuda Así que lo dicho Vamos a comprar Licencia Comprar ¿Qué he comprado? No He comprado Licencia de producto Hemos comprado Licencia de producto Ahora nos van a estar pidiendo Refresco Coca Co Ostras Nos van a estar pidiendo Un montón Tío De cosas Me he confundido Me he confundido Aceite Nos van a estar pidiendo Un montón de cositas Y va a ser La hemos liado La he liado Comprando eso Cuando no era eso La verdad Bueno chavales Lo dicho Espero que os haya molado La hemos liado Comprando la licencia esa No me he dado cuenta Que estaba en licencia Pensaba que No sé por qué Yo pensaba que Estábamos en expansión Y digo pues ya está Lo compro Y listo Sabéis Pero No ha sido así No ha sido así Así que la hemos liado No pasa nada No pasa nada Ya se comprarán Otras cosas No hay problema Por ello Y ya está Voy a hacer un poquito De A ver Me falta la leche Por aquí Un poquito Un poquito de leche Por aquí Fallo Fallo técnico No pasa nada En el próximo episodio Lo arreglaremos Haremos la expansión Y tendremos más Intentaré comprar más cositas Vaya Otra nevera más Para meter ya Los líquidos estos A ver un momento Porque si el aceite y eso No El aceite de nevera No es de estante Esto lo podemos meter en estante Esto también La harina esta La mantequilla De Cacahuete también Espaguetis Vale Podemos comprar Arroz basmati Sal Hostia Una sal Puede estar bien Podemos meter una de sal Vale Pues ya tenemos ahí La compra casi hecha Para el próximo episodio Sabéis Así que lo dicho Espero que os haya gustado Dejar un like Un comentario Se ayuda muchísimo Si os suscribís Y activáis la campanita Y todo eso Se agradece muchísimo De verdad Es totalmente gratuito Y a mí Me ayuda mucho Y al canal también Abajo en la descripción Está tanto disco Como twitter Por si queréis seguirme Para enteraros De cualquier vídeo Y Bueno Si es el primer vídeo mío Que has venido Por conocerme De este juego Por este juego Decirte que Juego muchos juegos Muy similares De gestión De simulación Y etc Así que Si te mola Ese tipo de juego Este es tu canal Bienvenido O bienvenida Y nada Que nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao